Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo a ustedes con una noticia sobre Enginakurek. Enginakurek, quiero vivir sin pensar. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos antes de pasar a nuestro vídeo. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando sus comentarios. Sí, mis queridos seguidores, hoy me gustaría escribirles sobre Enginakurek, un actor que quiero mucho. Enginakurek es una de las estrellas más exitosas y guapas de la televisión turca. Lo vimos en muchas series de televisión y siempre nos sorprendió. Pero no solo su actuación, sino también su personalidad es muy interesante. Enginakurek es uno de los actores más exitosos y guapos de la televisión turca. La vimos principalmente en series de televisión como Cara para Ask, Untili Die y Sefirin Kazeta. La personalidad de Enginakurek es tan interesante como su actuación. Quiero vivir sin pensar, dijo en una entrevista recientemente. Cuando escuché esta palabra quedé muy impresionado y me pregunté sobre su filosofía de vida. Enginakurek dijo en una entrevista recientemente, quiero vivir sin pensar. Cuando escuché esta palabra, quedé muy sorprendida y curiosa. ¿Qué tipo de vida lleva Enginakurek? ¿De qué está feliz? ¿Qué está evitando? Para encontrar las respuestas a estas preguntas, investigué su vida y quiero compartirla contigo. ¿Qué quiere decir Enginakurek cuando dice que quiere vivir sin pensar? Creo que su declaración es una rebelión contra las dificultades y el estrés de la vida. Aunque Enginakurek trabaja duro y es un actor exitoso, no deja de disfrutar la vida. Lo importante para él es capturar la belleza del momento y hacer cosas que lo hagan feliz. Al querer vivir sin pensar, Enginakurek en realidad quiere hacer la vida más fácil y placentera. Enginakurek nació en 1981 en Ankara. Su padre era funcionario y su madre ama de casa. Su infancia fue tranquila y feliz. Asistió a la escuela secundaria en Ankara Ataturkig School. Hizo el examen de ingreso a la universidad y ganó el departamento de historia de la Universidad de Ankara, Facultad de Idioma, Historia y Geografía. Pero en realidad quería ser actor. Enginakurek obtuvo el segundo lugar en la competencia Estrellas de Turquía, a la que asistió con el apoyo de un amigo durante sus años universitarios y llamó la atención. Después de esta competencia, comenzó a recibir ofertas de actuación e interpretó su primer papel en la serie de televisión Foreign Grom en 2004. Recibió elogios por su actuación en esa serie y luego interpretó los papeles principales en series de televisión populares como Carailan, If Iwera Cloud, Fat Muggles Crime What? Enginakurek también ha traducido películas además de su carrera como actor. En 2010, compartió el papel principal con Farah Zeynep Abduya en la película A Little September Mater y recibió el premio Golden Butterfly por esta película. En 2014, se reunió con Farah Zeynep Abduya en la película A Little September a Fire dirigida por Keren Diren y ganó un premio con esta película. Como Enginakurek, quiero vivir sin pensar. Porque la vida es muy corta y hay que apreciar cada momento. Vivir sin pensar significa no atascarse en problemas, no tener remordimientos, no tener miedo y ser valiente. Vivir sin pensar significa hacer realidad tus sueños, amar y ser amado. Vivir sin pensar significa ser uno mismo y ser feliz. Enginakurek se ha convertido en un actor muy conocido no solo en Turquía sino también en el mundo. Fue especialmente amado en los países latinoamericanos y creó una base de fans. En 2015 fue nominado a mejor actor en los premios platino que se entregan en países de habla hispana y compitió con Leonardo DiCaprio por este galardón. Enginakurek es un nombre muy popular tanto en términos de actuación como de personalidad. Siempre leemos cosas positivas sobre él en entrevistas y noticias. Por ejemplo, sabemos que es una persona muy modesta, trabajadora, honesta, respetuosa, amable y sensible. ¿Qué estás pensando? ¿Te gustaría vivir sin pensar como Enginakurek? ¿O prefieres vivir una vida más planificada y cuidadosa? Esperando por tus comentarios. Mis queridos seguidores, que tengan una idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias!